Arrancamos, damas y caballeros, a través de las plataformas Carahota Radio y Carahota al aire, en este recorrido de una hora que llamamos Flash Report, con Mirla Castellanos en la gerencia de producción, Cairuta Hernández en la producción del espacio, J. Lima Acevedo en la edición y montaje, y Luis Federico Torres al frente del programa, les acompañará en una presentación publicitaria de EPA, ayudando a construir hogares, y de Intervit, una promesa de salud. Y bienestar. Mucha información el día de hoy, vamos a ir abordándola paso a paso, y por supuesto vamos a ir aderezando todo esto con la mejor música, y arrancamos de una vez. Les espero por aquí con el contenido, así que bueno, disfruten el tema. El cierre de las fronteras y las restricciones de viaje han mantenido paralizado al sector aéreo por más de tres meses en el mundo, y por supuesto aquí en Latinoamérica. Una situación que ya tiene definitivamente que al borde del colapso a esta estratégica industria en la región, y por supuesto se están viviendo días de incertidumbre ante la ausencia de fechas de apertura por lo que todos estamos padeciendo el coronavirus en Latinoamérica. Mientras se agrava la pandemia, que ahora tiene por cierto al epicentro aquí en nuestra área, en Latinoamérica, el sector aeronáutico también ha ido sufriendo mucho por el desplome de la demanda, lo que ha desencadenado miles, miles de despidos, cierre de operaciones, solicitudes de apoyo financiero, y hasta declaraciones de bancarrota, la empresa Latam, por ejemplo. Todo esto a propósito de buscar una manera, una salida, o procurar la supervivencia. Bueno, el profundo impacto de esta crisis ya está tocando la puerta de muchas empresas que vienen realizando esfuerzos extraordinarios para mantenerse viables, de no tener apoyo urgente y poder operar prontamente. Veremos un panorama aún más complejo para la industria. Es la alerta o la alerta que emite la Asociación Latinoamericana del Caribe de Transporte Aéreo. Y hay cinco claves de esta crisis de las líneas aéreas en Latinoamérica. Vamos a ir con dos de las claves y en la próxima parte vamos con tres más, pero bueno, abordemos estas dos iniciales. Número uno, las peores cifras de la historia. Luego de un primer trimestre con una reducción acumulada de tráfico de 5.4%, las aerolíneas que operan en Latinoamérica y el Caribe transportaron en abril apenas un millón de pasajeros. 34.2 millones de personas menos, el 97% menos que el año anterior. Eso definitivamente es pavoroso. El reporte más reciente de esta organización, la Alta Subraya, que en abril viajaron en la región menos pasajeros que en un día cualquiera del mismo mes del año 2019. Vale decir que el último mes en que viajó un millón de pasajeros en la región fue en la década de 1960, señala el organismo. Además, solo 157.584 pasajeros viajaron hacia y desde Latinoamérica hacia otras regiones del mundo en abril, un casi 99% menos que el año anterior. Esto sencillamente es, como decíamos, gravísimo. Otra de las claves, tres meses de paralización. Estamos contra el tiempo. Es una de las, bueno, de lo que está, de los temas que está sucediendo. Cada día que pasa suma uno a la agonía de una industria que necesita claridad sobre las fechas de regreso a la operación. También ha advertido esta Asociación de Transporte Aéreo Internacional, la IATA. La región completa ya tres meses sin operaciones lleva en gran parte de los territorios, salvo algunos vuelos de carga o repatriaciones, lo que llevó a que entre enero y abril se reportara una reducción de tráfico de 30%, con unos 43 millones de pasajeros menos y una pérdida de ingresos de unos 10 mil millones de dólares, según la IATA. Incluso los mercados de México, Chile y Brasil, que operaron en abril, también presentaron reducciones superiores al 90% en cuanto a tráfico de pasajeros. Durante los últimos tres meses, las aerolíneas han estado imposibilitadas de operar, pero han mantenido más del 50% de sus costos fijos. Así que no es sostenible para ninguna compañía en ningún sector económico mantener costos fijos sin tener ningún tipo de ingreso. Eso está sucediendo con las líneas aéreas en este momento. Ahora, otras dos claves que vamos a tratar en la parte que viene, es los gigantes que están luchando por sobrevivir. Y también otro punto importante, las dudas sobre la reapertura, cuándo se van a abrir los vuelos. Con eso venimos en la próxima parte. Como decíamos en la parte anterior, la situación de las líneas aéreas en Latinoamérica es sencillamente inviable si no hay fechas de reapertura, si no se reactiva de una vez el mercado, las caídas, como escuchamos en el relato anterior, van de 99% en algunos casos, 98% en otros de flujo de pasajeros. De modo que es una situación absolutamente insostenible. Pero hay otras dos claves más que hay que tomar en cuenta, que las habíamos dejado para esta parte del programa. Es la duda sobre la reapertura. Dudas sobre reapertura. Mientras gran parte de la región ha cerrado fronteras, Brasil, Chile, México y Nicaragua han mantenido operaciones, en gran parte con vuelos nacionales, aunque con un volumen mínimo y ciertas restricciones. En Ecuador, varias compañías aéreas como la TAM, la holandesa KLM o la estadounidense United han ido retomando desde el primero de junio sus vuelos domésticos o internacionales, o anunciaron que lo harán en el corto plazo, todas bajo frecuencias especiales. Bahamas reanudará el primero de julio los vuelos comerciales internacionales. El 22 de julio se espera que se levante la restricción en Panamá. El aeropuerto de El Salvador va a recibir vuelos comerciales desde el 6 de agosto, y Argentina y Colombia han apuntado el primero de septiembre. Basados en anuncios realizados por las autoridades, podemos esperar para julio el reinicio de operaciones en algunos otros países como Barbados, República Dominicana, Costa Rica, y continuar con las aperturas hasta fin de año, para cuando esperamos una reactivación de alrededor del 50% de la capacidad originalmente planificada. 50% pero para finales de año. Otra de las claves, los gigantes que están luchando por sobrevivir. Una muestra de la dimensión de la crisis es la situación de los dos gigantes de la región, Latam y Avianca, y la liquidación de Tame en Ecuador. Antes de la pandemia, la Tame, que nació de la fusión entre la chilena LAN y la brasileña Tame, operaba cerca de 1.400 vuelos diarios a 145 destinos en 26 países, y contaba con una flota de 332 aviones. Pero en la actualidad, tiene el 95% de sus operaciones suspendidas, manteniendo solo 39 rutas domésticas en Brasil, 13 en Chile y 4 rutas internacionales. Como podrán ver con eso, pues no se puede sostener una operación. Esa situación llevó a que la empresa despidiera a alrededor de 3.000 empleados entre sus filiales de América Latina y se acogiera a la ley de quiebras de los Estados Unidos en un proceso voluntario de reorganización y reestructuración de deuda. Además, su filial en Argentina anunció esta semana que dejará de operar 12 destinos domésticos. Avianca, líder en Colombia y que genera más de 21.000 empleos directos e indirectos en toda América Latina, se acogió también a la ley de bancarrota de Estados Unidos debido a la velocidad y el dramático escalamiento del impacto de la crisis del COVID-19, que para mediados de mayo había reducido los ingresos consolidados de la empresa en un 80%. Tras años de pérdidas, la pandemia le dio una estocada final a la línea aérea ecuatoriana TAME, fundada hace casi seis décadas y que entra en liquidación dentro de las medidas de ahorros previstas por el gobierno para hacer frente a la crisis del coronavirus. Y hay todavía más una consideración adicional. No hay salvavidas financieras. Bueno, ante este panorama, la industria sigue clamando por apoyo gubernamental, ayudas fiscales, negociaciones de deudas, como sucedió con KLM en Alemania. Y bueno, ellos buscaron una solución. La Asociación de Líneas Aéreas de Bolivia, ALA, advirtió esta semana del riesgo de quiebra de los operadores nacionales al urgir por un crédito estatal de 100 millones de dólares y por una fecha aproximada de reinicio de operaciones internacionales. La aerolínea de bajo costo Viva Air ha perdido muchísimo y ha solicitado al gobierno de Colombia donde tiene su base de operaciones un crédito de 50 millones de dólares y la reapertura de operaciones aéreas para poder sobrevivir. Y en tanto Brasil, Azul, como Latam, al igual que Gol, negocian individualmente la concesión de una línea de crédito con el gobierno para evitar la quiebra ante el desplome de la demanda. Esta es la situación. Hay más consideraciones acá, pero creo que con esto tenemos más que suficiente para entender la gravedad de la situación de las líneas aéreas en Latinoamérica que urgen por apoyo de gobiernos centrales, que urge por una fecha de inicio de operaciones y urge por una reactivación definitiva o por lo menos parcial de sus operaciones en vuelo. La firma de moda española Paz Torras ha lanzado al mercado un producto higienizante para textiles bautizado con el nombre de PT Care, que sirve para desinfectar ropa después de su uso en tiendas y esta desinfección es, por supuesto, para erradicar el patógeno del coronavirus. El grupo Paz Torras, con sede en Sadabel, Barcelona, ha desarrollado dentro de su línea Health Care una solución para ayudar a los comercios de textil y moda a adoptar los procesos de desinfección e higienizado necesarios como control ante el coronavirus. Se trata de una solución original hidroalcoholina higienizante destinada a dar seguridad y protección a los consumidores y que la compra de las piezas a los establecimientos se pueda hacer de forma segura tanto para los clientes como para los empleados. El nuevo producto se ofrece en forma de pulverizador para que se pueda aplicar de manera directa y efectiva en todas las piezas con total protección y está diseñado específicamente para la higienización de textiles sin la necesidad de agua ni jabón. El producto se encuentra actualmente en fase de comercialización enfocada principalmente en tiendas y grandes cadenas de moda, hogar, decoración y una fase posterior también se ofrecerá para el consumidor final. El producto ha sido desarrollado con el Departamento de Investigación y Desarrollo de Corot Laboratorios, socio industrial del grupo Paz Torras y cuenta con la garantía del Instituto Tecnológico Textil Aitex. Este certifica la eficacia del nuevo producto en su estudio sobre la degradación de los tejidos, grado de mojabilidad y del olor, según el cual no degrada los tejidos, su grado de mojabilidad es muy bajo y el olor no es perjudicial para su uso continuado. Mientras las aerolíneas luchan por resolver el imposible pedido de los requisitos de distanciamiento social en las cabinas de los aviones que por lo general están abarrotadas, bueno, podría ser que la industria ya esté buscando una solución al problema. En lugar de la distancia, es el flujo de aire el que juega el papel más importante en la propagación de COVID-19 en un avión, eso han dicho las investigaciones. Y basándose en investigaciones, una solución a este problema podría ser el sorprendentemente simple adminículo o artículo que se implementaría en los aviones. Actualmente las aerolíneas solo pueden controlar totalmente la limpieza e higienización de una cabina antes del proceso de embarque, pero tan pronto como los pasajeros interactúan con el medio ambiente, esa capacidad de controlar la higiene disminuye rápidamente. Es por eso que la empresa con sede en Seattle anunció un nuevo dispositivo denominado Air Shield o barrera de aire que mejora los flujos de aire que ayudan a minimizar la propagación de gérmenes a bordo creando un escudo invisible alrededor de los pasajeros. Air Shield o el escudo de aire es una unidad invisible de aislamiento de gérmenes alrededor de cada pasajero mediante láminas de aire. Es un componente impreso en 3D que se ajusta a la unidad de servicio que encontrará cada pasajero sobre ellos en la cabina de un avión. La unidad generalmente contiene una luz de lectura y respiraderos conocidos como Gaspers que envían aire hacia abajo sobre el ocupante del asiento. Por lo general, cada pasajero puede controlar la dirección y la velocidad del aire que está soplando sobre ellos de la misma manera que también pueden decidir si quieren encender o apagar la luz. Air Shield asegura que las gotitas respiratorias sean retenidas dentro del espacio de un solo pasajero y no permite que sean inhaladas por el ocupante del asiento vecino. La compañía explica que funciona de manera similar a la cortina de aire caliente que se suelen usar en las puertas de cualquier tienda durante los meses de invierno. Este perfil laminar de flujo de aire crea una barrera alrededor de cada asiento que interrumpe la circulación normal del aire. Cuando un pasajero respira, tose o incluso estornuda, el vapor de agua se contiene dentro de ese espacio para pasajeros y es inmediatamente redirigido hacia abajo y fuera de la cabina a las unidades de filtración antes de que tenga la oportunidad de entrar en el espacio personal de un pasajero vecino, asegura la empresa que desarrolla este sistema, que es una empresa que se llama TIG. Anthony Harcob, director senior de esta empresa, afirmó que Air Shield solo mejora lo que ya es un método bastante efectivo de flujo de aire en los aviones. Lo que mucha gente no se da cuenta es que un avión en realidad es uno de los sitios más seguros en los que se puede estar. Normalmente el aire a bordo de un avión de pasajeros ingresa a través de la parte superior de la cabina y luego se extrae mediante respiraderos del piso para ser alimentado a través de filtros de absorción de partículas de alta eficiencia que elimina el 99.9% del contenido microbiano. Esto significa que el aire que regresa a través de los gaspers está purificado. Air Shield es el último de una gran cantidad de diseños. Ha habido una gran cantidad de soportes y diseños de ingeniería para resolver algunos problemas, ha dicho este vocero. Todos estamos tratando de hacer que el público vuelva a volar. Creo que cuanto antes podamos hacer que la gente se sienta cómoda volando, mejor será para la industria y para el mundo. Así que bueno, ahí tenemos esta solución que presenta esta compañía, el producto o el sistema denominado Air Shield o escudo de aire. Vamos en este momento a Japón a conocer una de las atracciones que en condiciones normales parece que mueve a muchísimas, muchísimas personas y es un parque temático en el remoto Japón que está dedicado nada más y nada menos que a España y es tan maravilloso como luce según la información que estamos manejando. Y cada año en condiciones normales, por supuesto, 1.2 millones de turistas acuden a la prefectura de Mie en Japón para empaparse de la cultura española expuesta en Shima Village, un parque temático que tiene a Don Quijote, Sancho Panza y un toro como mascotas oficiales. España, Shima, Spain Village abrió por primera vez sus puertas en 1994 y desde entonces las opciones para acercarse a las tradiciones españolas ha ido en aumento año tras año. Por ejemplo, todos los días al más puro estilo Disneyland se recrea un desfile que aglutina tradiciones como las fallas de Valencia o las corridas de toros. Y aunque en términos generales los monumentos están bastante logrados, atracciones como la versión zombie de la Batalla de Alcázar hacen que la valoración conjunta del parque se incline más hacia el lado de la caricatura que a la divulgación cultural. A ver, como en cualquier parque temático, al pagar una entrada de día tienes acceso a todas las instalaciones, atracciones, monumentos y tiendas. En este aspecto, Shima Village no ha escatimado en detalles y en el propio mapa podemos ver qué camino seguir en función de las preferencias. Desde el punto de vista de los monumentos, el parque dedica un espacio muy amplio a la recreación de parte de la obra de Gaudí, donde replican su particular Park Güell. Según narra el youtuber español afincado en Japón, Cracker, este tipo de parque es visitado mayormente por japoneses, lo que explica que todo esté creado a gusto y medida de los locales. De hecho, en el video donde Cracker comparte su visita al parque, vemos que este está más bien vacío porque es el típico destino turístico que los japoneses visitan en fin de semana y no en un día laboral como el día en que lo ha visitado este señor Cracker. Al margen del homenaje a la Barcelona de Gaudí, Shima también ofrece la posibilidad de visitar un barrio lleno de casas blancas, donde las macetas en las paredes y los platos de cerámica son los protagonistas. A pesar de que su visión de Andalucía en términos generales es bastante lograda, al recrear la fiesta de los patios de Córdoba, no están exentos de fallos propios del contexto y la pastelería valenciana afincada en el mismo espacio lo corrobora. Además de los anteriores, otros de los lugares recreados más visitados y fotografiados son la Plaza Mayor de Madrid, la Fuente de Cibeles, la Plaza de Colón o el Molino de Don Quijote. De hecho, en relación con este último hay una atracción apodada El Vuelo Mágico de Don Quijote, donde se recrean varias escenas del libro. Sin embargo, y a pesar de la caricaturización de los personajes, la atracción encaja dentro de lo considerado previsible. Así que en el Japón, un parque temático dedicado a España. Existen compañías cuyos entornos de marca se extienden mucho más allá de lo que sus mismos empleados y operaciones abarcan. Y es que una empresa también se puede ver afectada por lo que hacen sus proveedores, lo que hacen sus clientes o lo que podrían hacer sus socios de negocio. En este sentido, en el caso de los más grandes agentes de la industria, hay ecosistemas enormes que abarcan miles de empresas y millones de individuos. Un caso así es el de la gigante tecnológica Apple. Y se volvió relevante en estos días porque la Unión Europea lanzó un par de procesos en su contra a raíz de la forma en la que opera su App Store y su sistema de pagos Apple Pay. El escándalo ha escalado ahora que varias grandes compañías de la industria se han unido a las quejas. Por desgracia para la organización de Tim Cook, este escándalo la atrapa en un punto particularmente complicado. Incluso podría ser que la empresa ya haya perdido esta batalla. Bloomberg reporta que Apple está en medio de un par de procesos en los que necesita a toda costa el respaldo de sus desarrolladores. Primero y más importante, su planeada transición de usar procesadores Intel a componentes propios, lo que requerirá que muchas empresas hagan una actualización de sus aplicativos. Al mismo tiempo, va a continuar integrando su ecosistema iOS con Mac OS, algo que también le exigirá a los desarrolladores trabajo extra para hacer la transición. Cabe destacar que no es la primera vez que una compañía entra en guerra con sus aliados, al estilo Apple, con otras marcas o con sus socios. Bueno, demandó la empresa Sonos hace unos meses a Google, pues presuntamente le habría robado el diseño de sus bocinas para los propios smart speakers. Así que el enemigo puede estar, bueno, dentro de los mismísimos colaboradores de la compañía y lo estamos viendo en este caso de Apple y en el caso de Google. El robo de propiedad intelectual se ha convertido en un serio problema para las marcas, pero un caso sienta un importante precedente, sobre todo porque ahora el comercio electrónico se ha incrementado. La demanda de productos de moda se ha convertido en un importante referente en el mundo y no solo eso, ha marcado una pauta de cómo está moviéndose esta categoría y que se ha convertido en una de las más exitosas en venta dentro del canal digital. Un elemento que no podemos perder de vista es cómo las marcas se han ido adaptando al consumidor y cómo a partir de esta innovación es que han logrado establecer referentes de negocio clave. Por años ha sido famosa la aberración del mercado de lujo por vender sus productos en Amazon, pues considerar que la experiencia de venta en la plataforma no refleja los valores de la marca, pero muchas cuentas se han dado a la tarea de vender productos que en algunos casos han infringido las normas de la plataforma. Amazon y Valentino se han aliado en los tribunales para demandar a una marca que es acusada de vender diseños copiados de la casa de moda italiana. Un aspecto que vale la pena comprender es el precedente que se establece con esta acción, pues se define un referente de cómo las compañías están enfrentando el robo de propiedad intelectual. Los detalles del hecho advierten que la marca demandada es Kathleen Pan, una firma de calzado femenino con sede en la ciudad de Nueva York, acusada de replicar a la firma italiana Valentino. Entre las piezas de calzado icónicas que han sido imitadas, se encuentra el zapato Garavani Rockstone, todo un ícono de la casa italiana. La crisis para el sector minorista, el sector retail, ha llevado a varias marcas a padecer más allá de la baja de ventas. El pago del alquiler, asimismo, el pago del alquiler se ha convertido en todo un tema para grandes firmas y ahora este aspecto ha llevado al dueño de Zara a demandar a la firma H&M. Tal como lo indican desde San Francisco Business Times, esta plataforma, Ponte Gadea, que es el vehículo de inversiones del señor Amancio Ortega, el dueño de Zara, llevó a los tribunales a la reconocida marca de ropa sueca por el impago de arriendos. La firma del dueño de Inditex, propietaria de Zara, como ya decíamos, reclaman 1.3 millones de dólares sin incluir intereses por los retrasos en alquiler de H&M y que habría presentado desde el pasado mes de marzo en un edificio ubicado en San Francisco. De manera puntual, el diario indica que H&M es inquilina de una tienda ubicada en el número 150 de Aleg Powell, misma que es propiedad de Ponte Gadea, desde el año 2006, propiedad del señor Amancio Ortega, y planea dejar el edificio una vez que expire su contrato de arrendamiento al final del año. A decir de la demanda presentada por H&M, ha incumplido el contrato de alquiler, con lo que se ha enriquecido injustamente a costa de su arrendador. El local ocupado hasta el momento por H&M ocupa más de 4.000 metros cuadrados en el edificio propiedad de Ponte Gadea, empresa que el pasado mes de noviembre no prevé, desde ese momento no prevé, evidentemente, extender el contrato. El tema del pago de alquileres ha seguido a H&M y otras marcas durante este tiempo de pandemia y crisis sanitaria, y no es la primera vez que lo mencionamos aquí en el programa. Y seguramente alguno de ustedes se preguntará, bueno, ¿cómo es esto de Inditex, el dueño de Zara, el señor Amancio Ortega, con una empresa inmobiliaria? Bueno, sí, luego de los éxitos que ha tenido con Inditex y con sus compañías de ropa, el señor Amancio Ortega impulsionó hace unos años en el mercado inmobiliario y le va estupendamente bien, particularmente en los Estados Unidos. Vamos a ver qué hace Fisher-Price en España. Fisher-Price, empresa con más de 90 años de camino. Bueno, para celebrar el aniversario, los 90, la marca ha anunciado la donación de 290 juguetes por valor de 4.500 euros al Hospital San Francisco de Asís en Madrid y al Hospital Clinic en Barcelona. A través de esta iniciativa, Fisher-Price le da la bienvenida y apoya a los más pequeños y sus familias en sus primeros días y meses juntos. Queríamos aportar nuestro granito de arena en un momento tan difícil para las familias y los niños, dada la situación vivida por el COVID-19. Desde Fisher-Price siempre hemos puesto mucho esfuerzo en sacar el lado positivo de todo. Mediante este donativo, queremos que los días en el hospital sean más o menos, tanto para los niños como para los papás y las mamás, que sean los más llevaderos posible, ha dicho una representante de la empresa. En 2020, y ante la crisis del coronavirus, desplegó sus equipos de diseño para la producción de mascarillas. Además, Fisher-Price ha lanzado Gracias Héroes, una edición limitada de figuras coleccionables de Little People, cuyas ganancias netas irán destinadas a la fundación First Responders First y Thank You Heroes, o Gracias Héroes, y está diseñado para inmortalizar y honrar a los sanitarios y héroes de cada día. En lugar de los muñequitos tradicionales de Fisher-Price, hay médicos, enfermeras, personal de salud. De modo que Fisher-Price sigue montada en este tema de COVID-19, aportando para la comunidad en España particularmente, y ahora lo hace con esta donación que hacemos el relato en este instante. Tras la muerte de George Floyd y el movimiento que surgió en Estados Unidos y que posteriormente se extendió a otros países, así como el reforzamiento del trabajo que hace Black Lives Matter, muchas empresas han tomado una postura firme, al grado de que esto se refleja en sus negocios. Un ejemplo de ello es lo que ha hecho la marca The North Face hace días. La marca de ropa deportiva e indumentaria sorprendió al anunciar que dejará de pagar publicidad en Facebook en reacción a lo que considera que la red social tiene una política de contenidos que no es compatible. Esto se pudo conocer luego de que la National Association for the Advancement of Color People publicara en Twitter que la compañía dirigida por Mark Zuckerberg no solo ha demostrado que es permisiva con contenidos de odio, sino que además es complaciente en la difusión de información. Pues duras acusaciones. Su publicación fue en reacción a un reporte en el que un grupo numeroso de asociaciones y colectivos que luchan por los derechos civiles, entre otras convicciones sociales, han hecho un llamado a los grandes anunciantes que detengan las campañas publicitarias de Facebook durante julio porque dicen que la red social no está haciendo lo suficiente para reducir el contenido racista y violento en su plataforma. Para darle forma al pronunciamiento, la marca dijo que detendría toda actividad y anuncios pagados hasta que haya políticas más estrictas que brinden mayor garantía y que hagan algo en contra de que se propague ese material odioso, engañoso y violento tanto en Facebook como en otras plataformas. Y hemos culminado este recorrido por temas de marketing, negocios, publicidad e innovación, Flash Report a través de las plataformas Caraota Radio y Caraota al Aire. Mirla Castellanos, Kairut Hernández, Jaylim Acevedo y Luis Federico Torres les hemos acompañado en presentación publicitaria de EPA, Ayudando a Construir Hogares, y de Interbit, una promesa de salud y bienestar. Sigamos con la guardia arriba, no desmayemos en la protección ante el patógeno, el coronavirus, muy, muy pendiente con eso. Así que, bueno, no nos descuidemos, ni un minuto, ni un segundo. Mañana estaremos de vuelta con nuestro programa Flash Report. Sigan con la mejor programación, la de Caraota Radio y Caraota al Aire. Y nos despedimos con un fuerte abrazo. Hasta mañana.